Hubo una época, no hace tanto tiempo, en la que en plena temporada NBA, por mucho que hubiera partidos importantes esa noche, la siguiente mañana no paraba de hablarse de una jugada. Un mate, un highlight. Un highlight de un jugador que ni siquiera estaba en la liga. Pero eso daba igual, porque lo que podíamos ver de ese tío era una animalada, algo casi nunca visto. Un jugador que no llega a los 2 metros, pero que sobrepasa los 130 kilos. Ahora eso sí, esos 130 los movía como una locomotora. Un auténtico jabalí salvaje. El abusón más bestia, tanto en high school como en universidad. Nunca antes un jugador de 130 kilos había sacado tanta nota en físico que no fuera un pío. Se hablaba de lo nunca visto, del nuevo LeBron. Un jugador avanzado a su época, un físico de otro planeta. Hoy, en este canal, Zion Williamson. Y ya llegó el verano. Puede que estos días no esté tan al pie del cañón. A mí también me toca disfrutar y darme un chapuzón que otro. ¿Qué coño? Pero tranquilo, que en verano no te dejaré sin vídeos. Aunque no haya liga, siempre hay cosas de las que hablar en la mejor liga del mundo. ¡Claro que sí! Por eso es muy importante que te suscribas, para saber cuándo subo vídeos, que es gratis. Y a mí me das la vida. Pero más allá de eso, tú estás aquí por una razón. Si estás aquí es porque te haces la misma pregunta que yo. ¿Qué pasa con Zion Williamson? ¿Qué ha pasado con la mayor promesa del baloncesto de los últimos años? El pick número uno con más hype de la época reciente. Obviamente, cada año salen chavales que van con un hype de la hostia. Pero admite que la explosión de Zion fue brutal. Bueno, pues realmente, en lo que a estadística se refiere, Zion ha dejado huella en lo poco que ha estado en pista. Y más si nos fijamos en la estadística avanzada. Zion está en la élite absoluta de la liga en eficiencia ofensiva. Como vemos aquí, cuando ha podido jugar de verdad, que fue en la temporada 2021, pudo disputar un total de 61 partidos. Y fíjate dónde se coloca. Está a la altura de Embiid, Curry, Trae Young, LeBron... Poca cosa, ¿no? Obviamente estamos hablando de una temporada en concreto. Es más, iterando en el detalle del porcentaje de tiros de campo, algo que muestra realmente la superioridad física de Zion. Que con su físico consigue anotar puntos cerca de el aro. Al choque y por potencia. Además de que, a ver, sin ser algo loco, es un tío con un IQ bastante bueno. Y sobre todo, que no es de los que se tira hasta las zapatillas. Por eso es tan bueno en eficiencia de tiro. De hecho, si buscamos los jugadores con mejor porcentaje en la historia en una sola temporada, habiendo tirado al menos 200 tiros o más, nos encontramos con Zion en el puesto número 10. Y sí, aquí hay mucho pivot. Mucho tío que el 99% de sus tiros han sido o mates o muy cerca de lado. Si buscamos lo mismo, pero que al menos hayan metido 10 triples en toda la temporada, fijaos. Solo quedan 3. Jackson Hayes, Thomas Bryan y Zion. Obviamente no hay ninguno antiguo, porque antes los que mejor porcentaje tenían en tiros de campo, los metían todos de cerca y no tiraban ni triples. Pero a ver, vamos a fijarnos bien. Zion tiene más de un 60% habiendo tirado más del doble que ellos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si contamos con que hayan tirado 1000 tiros o más... ¡Boom! Claro, a todo esto, manteniendo el haber metido mínimo 10 triples. Algo que quería destacar para que veas el jugador completo que es. Y lo bien que marca la innovación del básquet en este tipo de jugador. Bien, hagamos una cosa. Vamos a quitar esa condición. Fuera triples. Venga, que se pelee con los pivots más dominantes de la historia. Con los mejores finalizadores que hayan existido jamás. Vale, pues mira esto. Así es, por encima de Shaq. Es el único jugador de la historia en tener más de un 60% en tiros de campo por encima de Shaq, Chris Webber, Duncan... Y la lista sigue. De hecho, fue el estar en esa temporada. Su segunda temporada en la Liga. Está claro que estamos ante un jugador especial. Y eso es innegable. De hecho, mira estos números. Vamos a comparar la segunda temporada en la carrera de LeBron y Zion. A ver qué sale. Bien, pues tenemos a Zion Williamson con 27 puntos por partido, 4 asistencias, 7 rebotes. Con ese 61% en tiros de campo. Tenemos a LeBron con 27 puntos también, 7 asistencias y 7 rebotes. Pero con un 47% en tiros de campo. Nada mal, ¿eh? ¿El problema dónde está entonces? Pues que Zion va a cumplir su quinta temporada ya en la Liga. Y solo ha podido jugar con normalidad un año. El resto, lesiones, lesiones y más lesiones. Por el momento, el enemigo más grande de Zion no ha sido otro que el propio Zion. Su propio cuerpo no puede resistir esa potencia. Y por lo que parece, ni sus propias zapatillas. Una trayectoria eclipsada completamente por las lesiones. Y un jugador que parece condenado a la eterna promesa. En estas cuatro temporadas, ha podido jugar tan solo 114 partidos de los 328 posibles. No llega ni al triste 35%. Es decir, si vemos lo que ha cobrado estos cuatro años, sale a 409.000 dólares por partido. Además, le firmaron un máximo que va a empezar a cobrar esta próxima temporada. Que irá subiendo año tras año hasta los 44 anuales. En la temporada 27-28. Muy bestia. A ver, esto a un Zion sano, se lo pago. Pero a un jugador que de media, en cuatro temporadas, no ha jugado ni 30 partidos, ¿qué hago pagándole ese mineral? Es que le toca cobrar más de 200 millones en cinco años. A mí no me salen las cuentas. De hecho, si lo comparamos a los pick número uno más recientes, es el que menos partidos ha jugado. Y eso que están nombres como Ben Simmons, que se vice pronto. Pero bueno, también es verdad que para lo que ha hecho Simmons últimamente, casi mejor que se hubiera quedado en casa. Bro. Pero bueno, eso es aparte. De Simmons también tendría que hablar. Suéltame en los comentarios si te molaría que hiciera un vídeo sobre él. Y lo vemos. Si las lesiones no fueran suficiente losa para el bueno de Zion, últimamente ha surgido una polémica que no puedo evitar hablar. Pero que comentaré un poco por encima. Bastante protagonismo, busca la pava estallada como para que le demos más bola todavía. El tema es, por si no te has enterado, Zion publicó en redes que iba a ser padre. Y esta mujer, Moria Miles, actriz no por y de OnlyFans y bueno, de ese mundillo. Asegura que ha tenido encuentros con Zion más allá de lo amistoso. De hecho, asegura que tiene vídeos sexuales de ellos dos juntos. Y está en lo que parece una gran campaña de extorsión hacia el jugador. Que por el momento niega todo. Esta está en plan pesada, pero pesada de verdad. En tres días, escribió la friolera de más de 54.000 mensajes con la palabra Zion en redes. Yo, la verdad, soy de los que piensa que si el río suena, agua lleva. Y me da en la nariz que algo hay de verdad en lo que dice. Pues que claro, a mí me hace dudar porque es que esta tía no está bien. ¿Qué coño hace tatuándose el nombre de Zion en la cara? Da un cringe que no veas. Bueno, en fin, de momento solo ellos dos saben la verdad. Y me importa entre cero y nada lo que haya podido ocurrir. Ellos sabrán. Pero yo comento esta movida porque puede afectarle el no profesional. Porque al final Zion, entre que está más partidos lesionados que jugando. Y encima ahora con esta polémica que realmente está manchando mucho su nombre. Hace que la franquicia se esté planteando quitarse de encima el contratazo de Zion. Porque es que encima sigue lesionado. Y nadie sabe muy bien por cuánto tiempo ni la gravedad de la lesión. Con lo que cuanto más esperen, quizá menos valor vaya a tener Zion en el mercado. Hay mucho rumor en torno al jugador. Y los posibles traspasos. Y son síntomas de que hay disparidad de opiniones en la gerencia de Nuevo Orleans. No lo tienen nada claro. De momento, el silencio gobierna el tema. Pero el tema de la lesión me tiene preocupado. Hay un secretismo total desde la franquicia respecto a la lesión. Y eso, a mí, me preocupa más que otra cosa. No es buena señal. Queda en manos de Zion dejar su nombre en lo más alto de la historia. Un jugador llamado a ser el relevo de los más grandes. Que por el momento no ha logrado alcanzar el nivel esperado. Y por lo tanto, está siendo un completo pufo como número uno del draft. Y como jugador que va a pasar a ser de los mejores pagados de la liga. ¿Tú qué harías? ¿Mantienes a Zion ahora por miedo a que lo rompa en otro equipo justo después de traspasar? ¿O lo traspasas cuanto antes para liberar masa salarial antes de que sea demasiado tarde?